Buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenido a Mobile Today Si tienes un móvil como este o uno parecido, un móvil Xiaomi te cuento que es lo que tienes que hacer para cambiar el centro de notificaciones por uno un poquito mejor, por el que tiene Android Stock, Android puro Es muy sencillo, solo te tienes que descargar una aplicación, hacer unos pequeños ajustes y ya estarás disfrutando de un centro de notificaciones bastante mejorado Os voy a enseñar paso a paso como hacerlo y como siempre te dejo aquí debajo en la descripción del vídeo la descarga de la aplicación en cuestión Empezamos, vamos y vemos como ahí tenemos el centro de notificaciones de MIUI que te puede gustar o no, pero vamos a cambiarlo, es muy poco visual y a lo mejor el otro te gusta un poquito más Nos tenemos que descargar esta aplicación que se llama Material Notification Shade Os la dejo aquí debajo en la descripción Entramos y lo primero que tenemos que darle es así Activamos todas esas, esos permisos y nos vamos donde pone acceso a notificaciones y permitimos el acceso a la aplicación en cuestión Nos vamos atrás y podemos elegir ahí en Panel Theme entre el tema de Nougat o de Oreo, elegimos el que más nos guste y en Notification Theme puedes elegir entre un poco suave, oscuro o el por defecto y como veis ya hemos cambiado el panel de notificaciones en este caso el de Oreo que es completamente funcional como veis podemos editar ahí el brillo todas las notificaciones aparecen ahí en el nuevo panel super sencillo, esta aplicación funciona realmente bien lo único que tenéis que hacer como habéis visto es darle permiso a la aplicación y en el mismo momento que le deis todos los permisos ya podrás estar navegando con tu móvil Xiaomi, con MIUI directamente con este centro de notificaciones que es más Android puro, más sencillito dime qué te parece aquí debajo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo pulgar arriba pero si te ha gustado todavía más suscríbete al canal ¡Hasta luego!